Dixo X, que lo que Yeah, ey, yeah B, D, D, son X Yeah, me quieren copiar, me quieren matar Dixo X, que lo que Me quieren copiar, no sé qué va a pasar Ellos son Judas, me quieren besar Se van a vivir, ellos me quieren matar Donde yo te no me pueden llegar Si tú sabes que no tengo la culpa De que a todos ellos les vaya mal Pero es que todos son traicioneros Y todos los míos me quieren quitar Yo no confío en amigos míos Todo es un fake, ellos no son ríos Ellos los que quieren verme jodidos Pero es que yo te peto pa' lo mío Se sienten felices y yo no soy feliz Pero lo siento, yo estoy bendecido En Chessy Demone y me hago ring Comiendo a ustedes, todo jodido Ahora ellos están hablando de mí Lo hacen es pa' poder conseguir A las tipas que en la nalga le rompí Todavía no sé por qué son así Si nunca fallé, siempre le cumplí Yo estaba bajo y ahora estoy aquí Siempre yo jodido, nunca me dormí Y ahora mi vida quiere vivir New York parece una nevera Ya no se puede salir ni afuera En Santo Domingo lo cuero me espera Pero si yo voy a hacer lo que quiera Voy a comprobarlo para Santiago Después terminamos pa' la terreno Después yo bajo pa' la capital Reflota lo que yo tengo en la cartera Ellos no me quieren ver bien Ellos me quieren ver mal Ellos no me quieren ver bien No me quieren ahora ver progresar Me quieren copiar, no sé qué va a pasar Ellos son judas, me quieren besar Se van a vivir, ellos me quieren matar Donde yo te no me pueden llegar Si tú sabes que no tengo la culpa De que a todos ellos les vaya mal Pero es que todos son traicioneros Y todos los míos me quieren quitar Yo no confío en amigos míos Todos son fake, ellos no son ríos Ellos los que quieren ver me jodido Pero es que yo estoy puesto pa' lo mío Se siente feliz y yo no soy feliz Pero lo siento yo estoy bendecido En Chelsine Money me acorri Comiéndote de tu rodillo Fueron muchas veces que yo lloré Fueron muchos días que hambre pasé No tenía un peso ni pa' comer Pero no me detuve, no me paré Mucho dinero después facturé Con talos ya no lo puedo ni hacer Después yo viniero y me envidiaron Porque hice lo que no pudien hacer Ahora yo voy a la Louis Vuitton En la Gucci ahora me dicen don Tengo un par de cuevas en la habitación Pero nada de eso llena mi corazón Me acuerdo cuando yo estaba en el suelo Y ahora no me apego de un avión En mi muñeca ahora yo tengo hielo Y acotrigo como darlo en un balcón Panas que se me doblan Y nunca yo me doblé Mujeres que me traicionaron Y nunca yo le fallé Me quieren copiar, no sé qué va a pasar Ellos son judas, me quieren besar Se van a vivir, ellos me quieren matar Donde ellos no me pueden llegar Si tú sabes que no tengo la culpa De que a todos ellos les vaya mal Pero es que todos son traicioneros Y todos los míos me quieren quitar Yo no confío en amigos míos Todos son fake Ellos no son real Ellos los que quieren verme jodido Pero es que yo estoy puesto pa' los míos Se sienten feliz y yo no soy feliz Pero lo siento yo estoy bendecido En Chessy Demony me acorre Comiendo a ustedes de tu jodido Me quieren copiar, no sé qué va a pasar Ellos son judas, me quieren besar Se van a vivir, ellos me quieren matar Donde ellos no me pueden llegar Si tú sabes que no tengo la culpa De que a todos ellos les vaya mal Pero es que todos son traicioneros Y todos los míos me quieren quitar Yo no confío en amigos míos Todos son fake Ellos 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 son fake